No podemos dejar de comentar ya, nosotros dimos la primicia de los primeros que informamos el pasado viernes sobre la captura del abusador de Baní que estaba profundo, los abusadores se mantienen un tiempecito prófugo a propósito de abusador estuvo prófugo, fue atrapado, ha pedido perdón pero un arrepentimiento inservible, no tiene sentido no tiene sentido porque usted se mantuvo prófugo por varias semanas si hubiese estado arrepentido, al otro día iba de una vez también hay que hablar de lo que sucedió en la cárcel de la Victoria la cárcel de la Victoria señores que tiene muchísimas sombras lo que atrapa la cárcel de la Victoria todavía no se ha destapado Jan Alain está preso, está bajo, tras las rejas como medida de cohesión por supuesta corrupción, malversación en la construcción de la cárcel de la Victoria algunas personas más, suenan otras personas, inclusive ministros de la presidencia entre otras personas que suenan por ahí que no se ha dicho nada porque hay que recordar que hubo, esa cárcel no la construyó Jan Alain sino una empresa que tiene que ver con alguien cercano al gobierno pero bueno, ya es un punto que hay que verificar porque hasta ahora no ha sido llamado todavía el señor Macarrulla en otra información, en ese mismo sentido de la cárcel de la Victoria es preocupante lo que sucedió allí adentro señores, hay una persona fallecida bueno, hay más de una fallecida, hay varios heridos y esto no es simplemente, ah un motín bueno, fueron ellos mismos, hay tres personas fallecidas fueron ellos mismos, pero no fue a los puñetazos que se mataron fue con armas de fuego vimos ahí una señora que dijo que su hijo mandó una nota de voz diciendo, fulano me dio do tiro ¿cómo llegaron? ¿cómo entran esas armas al nuevo sistema penitenciario? la cárcel de la Victoria se supone oiga, oiga lo que voy a decir es una cárcel es ejemplo ah, me un chingue de retorno ahí es un ejemplo ¿y qué va a pasar con las que están todavía en el sistema penitenciario viejo? ¿qué pasa ahí adentro entonces? el desastre es tan grande que nosotros nosotros no nos imaginamos qué desastre qué complicidad porque esas tres muertes no es solamente muertes por internos y eso se va a quedar así no ahí hay complicidad de quienes dirigen ¿por qué el motín? ¿cómo entran las armas a la cárcel de la Victoria? yo no quiero pelear tan temprano porque todavía es temprano pero ¿cómo entraron? ¿quién tiene que ver? o sea hay ellos son tan 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 sigilosos que pueden entrar armas pueden pueden dejar que le entren armas o ¿quién se lo permite? ¿quiénes se lo permiten? el desastre está tan común que le pasa por la por los ojos por las narices a todo el mundo y nadie hace nada ese motín y esas muertes no tienen como responsabilidad solamente a los ejecutores ni a los internos solamente tienen como responsabilidad a las autoridades máximas de la cárcel de la Victoria todo el que el que debía evitar que entrara un alfiler a la cárcel de la Victoria todo el la cadena desde el más pequeño hasta el más grande debe ser cuestionado verificado y apresado para ir a la justicia porque es que se están burlando de la sociedad dominicana mientras tanto a nosotros nos suben la gasolina nos sube el pan nos suben los pasajes que vamos a hablar de eso en un ratito nos suben todo para poder sostener y dar los servicios en la República Dominicana que al final entonces son pésimos en muchos sentidos y en gran parte de las instituciones gubernamentales no de un gobierno en sentido general a propósito de servicios se fue la luz en casi todo el norte del país hubo un apagón general en casi todo el país el centro de la ciudad se mantuvo sin energía eléctrica por muchas horas y hay lugares hay sectores que en este momento todavía desde las 9 de la mañana desde las 8 de la mañana no hay energía eléctrica si pudiéramos llamaríamos a alguien de Eden Norte pero siempre se complica comunicarnos con Cueto o con alguien entonces nos gustaría si están disponibles que nos llamen aquí y nos expliquen qué pasó Eden Norte con la energía eléctrica en Santiago que pasó en el norte de la República Dominicana sería bueno si pudiera usar este medio sería importante porque sé que si llamo no me van a coger el teléfono entonces no voy a perder el tiempo entonces sería importante que nos digan esta no es primera vez que sucede van ya más de 10 veces que hay situaciones como estas en Santiago y el norte y sería importante saber lo que sucede con la electricidad cuál fue el problema de dónde viene si va a volver a pasar y si tenemos entonces que volver a comprar plantas eléctricas o inversores que mucha gente los dejó abandonados los inversores porque no había problemas de energía eléctrica y yo creo que sería importante saber si debemos entonces comprar inversores nuevamente si alguien hace inversores si alguien porque eso lo hacen muy bien con muy buena calidad si alguien los hace se puede poner en contacto con nosotros para nosotros dar el teléfono aquí porque aparentemente va a ser un negocio importante nuevamente bien tenemos como siempre un contenido completo para todos ustedes tenemos mucho que hablar vamos a comentar en un momentito sobre el alto precio de los combustibles las alzas que tuvieron el pasado viernes y a la vez en conjunto hoy lunes amanecimos con un nuevo precio de los transportes del transporte urbano rural interurbano suburbano y todo el mundo ahí subió todo el mundo porque ya no se aguanta en un momentito hablamos sobre eso también vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar infantil y todo todos estos problemas que hemos tenido a propósito una joven le habría quitado la vida a su pareja en San José de Ocoa ese es un caso también que hay que investigar hay que verificar de donde vino que pasó que fue lo que sucedió mientras tanto hay un joven de 19 años muerto y una joven de 19 años detenida investigada por este homicidio la violencia hay que ser realista hay que ser realista la violencia comúnmente es del hombre hacia la mujer que no debería ser porque se supone que somos caballeros que amamos a las mujeres que la queremos a nuestro lado que nos acompañe pero entonces la violentamos en pocos casos se da pero también hay violencia de la mujer hay mujeres que también que ameritan estar presa el hombre a veces evita y no quiere ir a poner la querella oiga ponga la querella si hay una mujer violenta si hay una mujer que le puede que le está afectando la tranquilidad que le está afectando con su nueva pareja que no que usted está intranquilo vaya ponga una querella y una orden de alejamiento porque que el macho que el hombre que oiga evita ese problema inconvenientes entonces creo que esto definitivamente ahí debemos tratar de buscar una una tranquilidad general y ¿cuál? Gracias por ver el video.